Los hispanos de Nueva York no permitirán que el video del abogado que se hizo viral por sus comentarios racistas pase a la historia tan rápido. A solo unas horas de haberse viralizado el momento en el que Aaron S.C.H. los ver insulta a los empleados del restaurante Kitchen Fresh, Emily Serrano, la ciudadana americana que también fue verbalmente y quien grabó el video que sacó a la luz el comportamiento del hombre, dio su sentir sobre lo sucedido. Yo honestamente estaba en shock, sigo en shock porque yo nunca he pasado algo así. En el momento reaccioné pero yo creo que mi reacción fue más una defensa sobre las otras personas sin saber que en realidad era hacia nosotros también. Su pelea, dijo en una entrevista con Un Nuevo Día, Telemundo, Serrano agregó que no tendría miedo en regresar y encontrarse a S.C.H. los ver. El suceso ha conmocionado no solo a Nueva York, sino al mundo entero. S.C.H. los ver hoy es portada de varios periódicos locales con titulares como, Jódete idiota, New York Daily News y, por si fuera poco la unión de los usuarios en Internet ha logrado que su oficina obtenga una calificación de una estrella en la plataforma de Yelp. Curiosamente, el abogado, el abogado habla español con fluidez, pero por si acaso no conoce bien la cultura latina, un grupo de hispanos en la Gran Manzana planean una fiesta con mariachis, empanadas, mofongo. Y salsa a las afueras de su oficina en el corazón de Manhattan, suscríbete a nuestro boletín. Suponer que todos los hispanohablantes son indocumentados no solo es ignorante sino un poco triste. También es un poco triste que el señor S.C.H. los ver piense que todos los hispanos están en welfare, bienestar familiar. Sin embargo, los hispanos no son personas tristes y estaremos encantados de educarlos sobre nuestra cultura e idioma lanzando una gran fiesta fuera de su oficina. La fiesta se llevará a cabo el viernes 18 de mayo a las 4 y 30 de la tarde, hora de Nueva York en 275 Madison Avenue, 14 floor, 48,76 millas, New York, New York 10016. ¡Pa' que aprenda! ¡Suscríbete al canal!